Quería volverte a ver, no importa cuánto tiempo haya pasado Ni cuántos besos te han robado, me tienes sin cuidado Tú naciste para mí Quería volverte a ver, no importa dónde, ni cómo, ni cuándo No sea alguien más tan enamorado Me tienes sin cuidado Tú naciste para mí Naciste para mí Tú naciste para mí